Bueno y seguimos en alimentos sólidos. Me faltó una cosita pequeñita y la aclaro aquí ahora que serían las implicaciones. Siempre introduzca los alimentos nuevos uno a la vez. Primero el arroz, luego los frijoles, luego van los vegetales, uno a la vez, todo lo que sea nuevo. Obsérvese por alergias y tolerancia, algún cambio en la piel de coloración, algo que nos alerte de que el pacientico es alérgico. Se le ofrecen bocados pequeños, se le coloca los alimentos en forma atractiva, comibles, deseables, se elogia al niño durante la comida con las frases que yo dije anteriormente. Y si no quiere comer no se castigue con que no te voy a dar el postre, tampoco con otro castigo. Muchas gracias y estas fueron las implicaciones.